¡Hey! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Aquí sus amigos los titanes y hoy venimos con un video bastante chulo, bastante especial porque vamos a jugar un pequeño reto en el cual vamos a adivinar cuál es el jugador más caro Vamos a meternos a una página en donde vienen los valores de cada jugador a nivel internacional y tenemos que adivinar cuál vale más o cuál vale menos Para esta dinámica vamos a hacer un versus de capi contra vecino, cada quien va a tener tres oportunidades y el que haga más puntos de esas tres oportunidades se lleva este challenge Recuerden que les vamos a dejar aquí en la descripción la página en donde nos vamos a meter para jugar este pequeño test para que también ustedes lo prueben, para que lo hagan con sus cuates, con sus valedores a ver quién de verdad tiene buenos conocimientos en el fútbol Y desde ahorita mismo cracks, quiero que vayan comentando quién va a ganar este challenge si capi o vecino Y sin más por agregar, empecemos con este video Bueno amigos, en esta ocasión voy a empezar aquí su servidor, el vecino Así que vamos a leer las instrucciones, las cuales nos dicen ¿Crees que sabes el valor de mercado de cada jugador? Entonces muéstranos cuánto sabes del juego Ok cracks, hay varias categorías y en esta ocasión vamos a jugar la de jugadores más valiosos del mundo Me enlate, me enlate Ok, comenzar, venga Ok, ok, ok Berth, Leno y Antoine Griezmann Siento que está fascinita, está papita Superior Ahí está, ay 96 millones, cuánto vale este crack, eh Tranquilo viejo Ok Contra Rubén Neves, ok, yo digo que inferior Sí Venga, ahí está Claro Llevamos dos puntitos, dos puntitos, venga Uy, Karim Benzema, yo digo que más Puras fáciles aquí ¡No! ¿Qué le diste? ¿Superios? ¿Qué? ¿Acaso no lo viste venir? ¿Qué pasó? Pensé que era superior Benzema, me estás fallando, hermano Yo también creí, yo también creí Yo también creí Va, dale, dale, dale Jugar de nuevo No, no, no De verdad, o sea, este chaval también pensó que era superior, eh Sí, yo también lo confieso Lo confieso Muy bien amigos, ahora va mi oportunidad Va, tenemos aquí a Arthur contra Tanguy Tanguy y Don Belé Es bueno, pero bueno Yo digo que aquí es inferior Ay, por nada, eh, cuatro milloncitos, eh Eso, ahí está Irving Uy, el Churuki Ah, eso está complicada, eh Yo digo que Irving es inferior Ok, eh, inferior, inferior Venga, venga Lorenzo e Insigne Igual del mismo equipo, eh, los dos de Napoli Es que yo siento que ahí Insigne es bueno Sí Pero no lo sé No lo sé Yo digo que es superior Uy, ya me ganaste por un punto, eh, ya más tres Alex Mere Oye, todos del mismo equipo, ¿qué onda? Sí ¿Qué está pasando? El portero yo creo que es inferior Ok, cuatro puntos, perro Ok, cuatro puntos, perro Estamos bien Samu Chubese 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 No sé cómo sería exacto No te entendí ni ver, no sé inglés Es del Villarreal Yo digo que es superior ¡Inperior! Y por un millón, eh Por un millón, bro Ok, cuatro puntos Cuatro puntos Y yo llevo dos Venga, nos quedan dos oportunidades, cracks Venga Ok Mendy Wissam Ben Yedder 28 millones Yo, bueno Es del Monaco Es que este güey no lo conozco Pero vamos a darle Inferior No, es que ¡Ja, ja, ja! Nos tranquilizamos Calmados O sea, ahorita acumulé cero puntos en esta ronda Y ahorita el vecino Inferior Por no conocer Era del Monaco Jugar de nuevo Hagámoslo A ver Vamos Tomás Contra Rafael Guerreiro Atlético de Madrid Contra Alborucia Vamos a ver Vamos a ver, tío 40 millones, eh Esta sí está bien complicada No quiero que me pase la del vecino Seis hojas y media después Yo digo que es Superior No puede ser, cero puntos La decepción La traición, amigos Y bueno, amigos Pues ya Con esta segunda ronda De cero puntos Vámonos con la tercera, ¿no? Vamos, ¿qué? 4 a 2 Así es ¿Vale? Ok, espero que no me toque tan difícil Uy No Esta está buena Courtois contra Busquets Esta sí está complicada Mira Vámonos por la lógica Courtois es más joven Busquets ya tiene sus añitos Y pues ya va como más de salida Entonces vamos a darle inferior Ahí está Buena lógica, buena lógica Ok ¿Qué? Caglar Soy un cu No, pues sí, yo digo que Es que luego los jóvenes No manches, güey Despuntan Sí, güey Pero pues también Busquets Ya es grande Como ya he mencionado Ya es grande Entonces vamos a darle superior A este crack Ahí está Ahí está, lógica Empatados Exacto, exacto Venga Ok Del mismo equipo Caglarso Junko Contra James Madison Ay, 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 ay Yo digo que Yo digo que Inferior No Podría ser el fin del hombre araña Muy bien Tercera oportunidad aquí de Capi Uy, pues Lautaro Versus Kylian Mbappé No lo sé No lo sé Yo digo que Kylian Es un poco superior Un poco, cierto Y tantos millones No manches No, ya Pusieras el panzote ahí Coque Coque Inferior Claro que sí Oh, yeah Muy bien Ahora Veri Veri Ay, ay, ay De la lluvia, eh Ay, ay, ay No lo sé Es que creo que es bueno ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Estoy nervioso, eh Hasta me está sudando la mano Yo digo que es Es que Ay Yo digo que es inferior O superior No sé Ayúdenme, cracks Inferior Ya Ok, es inferior La chista de suspenso No manches Superior Claro que sí Te están poniendo puros panes Frankie de John Es Sí, pues es Yo digo que sí Superior Sí Sí, sí, sí Claro O sea Constantino Manolas Manolas No sé No creo que supere a Frankie No, ya está Aquí nos podemos seguir Toda la tarde, amigo Chelsea Recuerda que a mí me sorprendió, eh En el anterior Sí, sí, sí Aquí ya me puse a pensar Pues aquí Constantinos vs. Manson Napoli vs. Chelsea ¿Quién será El bueno? Recuerda que a mí en el anterior Me sorprendió, eh Sí, es que estuvo Estuvo bueno aquí Ay, pues bueno Voy a decir que Es superior Vale, como quieras Como quieras quiero No lo sé Ya Hijo de Dios ¿Qué más cuántos? 7 más 4 11 puntos Arthur, no, pues Ya había salido, creo, ¿no? Ah, no No, Arthur no había salido Sí Que ya se fuera de la Juventus, eh Hay que aclarar eso Claro, claro Clement Lenglet Es defensa Es bueno El hijo de Clemente Yaks No lo sé Es que Es defensa No por mucho, eh Por 8 millones Luis Suárez Uf, uf, uf Pensé que iba a ir Yo sí, yo sabía Me confié, me confié La lógica, la edad, hermano La experiencia Sí, es cierto Me dejé llevar por mis impulsos emocionales Ok, amigos Pues ya vieron esta ronda La segunda nos fue bastante mal Pero ya en esta se recuperó, Capi O sea, hizo, ¿qué? 9 puntos 2, más 4, 13 El número de la mala suerte Pero con eso Me eliminó Vamos a hacer una ronda extra más Pero en equipo Dale Solo una Ok, venga ¿Listo? Ready Icardi Contra Felipe Anderson Ok Anderson Yo digo Pues es que Icardi es Icardi Icardi es Icardi Entonces, inferior Sí, yo dije Inferior Ok, venga Claro, claro Tenemos que hacer más de 10, eh A ver si podemos Venga Ok Víctor No, ni idea Pero es de De Lille O sea, es de Creo que es de París O sea, de Francia Mira aquí Es que luego no manches Es que sí Hay sorpresas Felipe Anderson es bueno Pero, ajá Exacto Ahí está Bien Bien Ok Igual no fue por mucho Pero Ya, rápido, ¿no? Dybala Se superó, o sea Fácil O sea, 72 millones No manches Rapidísimos Volando Militao No, pero no es No es No es Y aparte No es tan bueno Como Inferior Claro, claro Ok Venga, uno más Uno más facilito Tiago No, Tiago es carísimo O sea, Tiago de verdad 48 millones Eh Llevamos 5 puntitos Eh Dani Parejo Del Villar Del Valencia Yo digo que Dani Parejo es bueno Pero no tanto Pero no, ajá No Inferior al nivel Yo digo que inferior Sí Inferior, inferior Inferior, inferior Alta 28 Sí, sí Venga, crack Venga, 6 puntos 6 puntos Está bueno Está bueno Sebastián Hillier Hillier Es que 28 millones Ya es muy bajo Creo Entonces este crack Puede Sí, como que Tener un pequeño Es más Pequeño plus Poquitín Ya sí, superior Superior ¿Sí? Venga Ahí está Sí, claro Ok Venga, 7 puntos Nicolos Añolo De la Roma Ok Ok, de la Roma 36 millones Es un precio Normal Sí, exactamente Pero este brother Mira, se ve más joven ¿No? Sí Y este ya tiene Un sañito Entonces vámonos Por la juventud O Te quieres ir por la experiencia Y le damos inferior ¿Qué opinas? Yo digo que No lo sé Es que Puede ser O sea, como es joven Que apenas está empezando Ah, empezando Puede que no sea tanto Es que no lo conozco Pero Pero también Es la otra Que sea joven Y que sea estrella Y que Sí, sí O sea, ni se me hace conocido Pues es que es de las dos Puede ser de las dos Hay que decir los dos Y a ver cuál Una Dos Tres Superior Inferior tú? Sí, iba a decir inferior Iba a decir inferior Mira, 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 mira Es de la Roma ¿Qué es la Roma? Superior, ajá Veamos por el club Ahora por el club Venga, una Dos Tres Ahí está Sí, por el club Por el club Porque hay más varo ahí Ocho puntos Lukaku Pero espérate Pero espérate Es que también la edad 45 Pero Lukaku es buenísimo 45 es mucho Lukaku ya ha estado En varios equipos O sea, ya es como De las últimas Ya está grande Ya está grande Sí, inferior Tienes razón Por la edad Por la edad Yo me dejé guiar Pero no sé O sea, yo Te toca a ti Porque yo en el anterior Dije era superior Es que ve Con Luis Suárez Luis Suárez Está 28 Exactamente Inferior Sí, inferior Ay, ¿qué hice? No, no me aleja Ahí está ¡No! 68 Es que sí Era de Luis Suárez 28 millones Nos sorprendió O sea, yo también dije Sí, está grande Pero pues es un crack Sí, exactamente Por eso dije No, pues sí, es obvio Pero no Ahí sí Ahí se aplicó De que ya es Ya tiene su sañita Y aquí Lukaku También Lukaku Es un pedazo de crack Sí, no, un pedazo de crack Pero de verdad Nos confiamos mucho, ¿no? Pues bueno 68 millones Pues bastante De verdad Lukaku No te acerques a mi casa Porque de verdad No te voy a comprar nada O sea, de verdad Con el dineral que gana Lo asalto No, man Así sí le hagan a robar Y bueno amigos Aquí vamos a acabar este video Como pudieron ver Pues hicimos 8 puntitos en pareja Aquí en individual Ganó Capi 13 a 2 Una tremenda paliza Si quieren que sigamos Haciendo más De este tipo de videos Con otras ligas Dejen su like Su comentario Y su suscripción Al canal Bueno cracks Espero les haya gustado muchísimo El video del día de hoy No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Para que estén al pendiente De cada vez que subimos Nuevo video Y por supuesto Pasársela súper bien Aprendiendo trucos Bastante épicos Nosotros somos Los Titanes Y nos vemos En un próximo video Bye Bye